Un San Antonio Limbas, las academias de baile, salen a la calle para enseñarnos sus mejores pasos, pero sobre todo para hacerlos bailar y como vemos, lo consiguen con éxito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para Jesús y nuestra profe Nuria Dulce, Dulce Lozano, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, la hemos visto sobre el estacionario con muchísima soltura. Dulce, ¿cuánto tiempo lleva bailando? Pues he empezado este año a bailar. Antes bailaba un poquito suelto en alguna academia y con Nuria he empezado este año y muy bien. Oye, pero muy bien, ¿no? Lleva el ritmo en la sangre, le ha gustado siempre. Sí, mucho. Me encanta bailar. La verdad que me ha gustado siempre bailar y la verdad que disfruto bailando. Decidí entonces apuntarse a la academia y ¿cómo es ya desde una academia aprender el baile? Bueno, pues la verdad que como es gente que nos hemos ido conociendo durante el año, pues nos divertimos todos bien. Hombre, a ver, al principio los pasos, las coreografías, cuesta, pero la verdad que disfrutamos todos y nos lo pasamos muy bien. Yo es que disfruto bailando. O sea, que ya aparte de bailar son una pandilla de amigos y pasan un rato divertido, que también se trata de eso. Sí, también se trata de eso. Lo pasamos bien bailando y es entretenido y nos anima, ¿sabes? Es decir, bueno, este día bailes, pues venga, te animas a salir y a estar en grupo y a relacionarte. Y la verdad que un poquito de todo y viene fenomenal. ¿Cómo ha sido la experiencia de enfrentarse al público, de salir a un escenario? Pues un poco nerviosa sí que he estado, la verdad. Pero bien, bien, la verdad que bien. Aquí arriba ya al principio un poquito nerviosa, pero luego ya disfrutas y la verdad que lo he pasado muy bien. Pues Dulce, muchísimas gracias. Que siga usted con todo ese arte bailando. Gracias a vosotros. Gracias. Varias mujeres conocieron la escena de mi cuarto. Gracias. 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 Me quita muchas penas. Me quita muchas penas, me quita muchas penas, me divierto que es lo importante. O sea que el rato que usted baila ¿ cuánto va a la semana? ¿Cuánto va a bailar? Pues voy dos horas y luego una rueda y con mi compañera que me ha apuntado paso doble este año y tres horas a la semana. Y están deseando de que llegue ese momento. Estoy deseando. Y esos días para mí son clave. ¿Y cómo ha sido? ¿Es la primera vez que actúa? La primera vez que actuamos, sí. Sí que actúo. La primera, entonces sí que le puedo preguntar que cómo ha sido esa primera experiencia ante el público. El viernes que ensayamos aquí como que estaba nervioso, hoy no, hoy ya estaba muy tranquilo. ¿Ya pasó la impresión? Sí, ya, bueno, el miedo escénico que dicen, pero bien, bien. Y el aplauso del público da mucho subido. Sí, y más que nada por la profe, porque se lo merece. Es buena profesora, mejor bailarina y mejor persona aún. Pues muchísimas gracias, que siga usted disfrutando, que el baile le siga quitando las penas, pero sobre todo que no tenga penas que quitarse. Permíteme que anime a todos los hombres a bailar, que no se atreven, que pierdan la vergüenza, porque siempre sobran mujeres para el baile. Claro que sí, unos compañeros el año que viene en el escenario, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Gracias a vosotros. A usted, Germán, hasta siempre. Siento en mí triste emoción. Me voy sufriendo lejos de ti, y se me agarra mi corazón. Nunca el sol me alegrará, que en el vergen de España, mi amor, como una flor, siempre estará. Dentro del alma te llevaré, una de gloria, valentía y plazón. España ya nunca más te deber, de pena suspira mi corazón. Si con el viento llega a tus pies, este lamento de mi amargo dolor, España devuélvelo con amor, España de mi querer. Siento en mí triste emoción. Me voy sufriendo lejos de ti, y se me agarra mi corazón. Me voy sufriendo lejos de ti, y se me agarra mi corazón. Ya no te miro, ya no te miro, tú eres mi guía, mi ropa, mis estilos, tú eres toda mi alegría. De él no sé, yo no te olvido. Hay quien pudiera, hay quien pudiera, que no daría por mirarme patria mía, en tu cielo azul. Mi sobrero, mi sobrero, sufrido con ti, España sin ti me muero, España sol y lucero. Y hoy dentro de mí, hoy en mi lejos fundida, quisiera llamar a Invención de paz, España y la flor de mi vida. Y hoy dentro de mí, hoy en día, quisiera llamar a Invención de paz, España y la flor de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!